Coño Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a una nueva partida de LOL Con lo que se escuchó de Snedder de fondo Hola Snedder, ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿Qué quieren? Bueno chicos, Snedder está con una mala racha Últimamente Así que estamos en una partida de LOL A ver si podemos dar vuelta la racha ¿Qué te parece Snedder? Últimamente, llevan como 4 días Y es una mala racha Desde la última actualización del dinero Está difícil tomarle el tuquillo Pero una vez que se le toma Se dice que no se le suelta Dí que sí ¿Snedder? Últimamente, mis cojones Por cierto, Snedder tiene un poquito mal en internet Los vamos a ver después de... Bueno Snedder, tranquila, tranquilo Ya sé, dejé de tomar tanta gaseosa Que veo que te está haciendo mal Ay, por cierto Voy a tomar gaseosa Vale chicos Hoy nos toca un Intuisted Fate Un Garen, un Pyke Una Tristana, un Talón Y en el lado de enfrente tenemos Una Mumu, una Elaoi Una Elaoi Una Shinx Una Morgana Y una Darius Hacen bien su trabajo Que yo voy a poner todo de mí Y Snedder Yo no voy a ser nada Vamos a Garen, que va a ser un buen tanque En Eder En Eder va a tratar de que no se le vaya la conexión al Cucarete ¿No? P 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 revive Tenemos una Morgana Tenemos una Jinx Morgana y Jinx Madre mía, sí, ya las vi Ya las vi, ya las vi, y más A la Jinx Se han generado súbditos ¿La estás jugando? No, le pegué ¿Pusieron algo aquí? Tenemos poro Fantasma, Nether Bueno, sí, sí, segundo Me da risa porque Twisted Fate la tira y la emboca siempre ¿Me apuntan a otros niños, muchachos? ¡Apúntale, bien! Me parece que no he matado un solo medio ¿Y a quién le importa? No te hablaste, ¿no? Si no, lo habló el Pyke, lo que puso en el chat Creo que no me vieron Y a quién le importa Lo que tú quieras Y a quién le importa lo que tú hagas Siempre seguiré Nunca cambiaré Ah, bueno, una, una Se nota que es la primera vez un Pyke ¡Era sangre! Mía fue, ¿no? Sí, también Ah, no ¿Cómo? Ah, no, una asistencia ¡Una! El Nether, esto se va a poner Ah, me puso a escoger carticas Es que no entiendo Ah, vale Yo entendí que es el personaje El Pyke y el Pyke No entiendo ¿El Pyke habla como porque sí o qué? Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, tranquilo Espera a ver lo que tiene que hacer ¡Bueno! 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 ¡Vámonos de aquí! Hola Pyke, adiós Pyke Que te vaya bien, una bruso Una bruso Unas botitas Vale Y vuelvo al action ¿Hay niños por allá? Sí Más No La mina esta No entiendo Qué es lo que piensa Parece que te conoce Un poquito ¿Por qué el Nether 3 Y yo 2 Es un hombre Lo voy a entender ¿Es lo que se siente? Lo veo, lo veo Eh, no se te está haciendo el internet por lo menos Esa es una buena ¡Que te cortes! Cago en todo Tiene la boquita muy alta, ¿no? Cabrón No sé si alta, pero bueno Ah, sí A ver Vean ¿Qué no se da? Luego te dio Y nos trae a Broly y a mí A ver De Crash Ok, por lo menos Ya sé Dos cosas que cierran el server Están averiguando que es lo que cierra el servidor Soy tu sub talón A ver ¿Ah ese lo perdió? Lo perdió ¿Qué? Ay, chingda tu madre Un che pike A ver, chingda Lo perdió Tranquilo que Déjalo, déjalo Déjalo que es un tontito Sí, son re malos Y me hice dos kills Ya Vete a cagar Malos contigo cabrón Toma Toma re malos Si nos tocan las pelotas capaz de tirarnos una penita Tampoco, no te pipses eh Va queo Y yo tambien Espera, espera, yo no Bueno si, no si veo aquí, veo aquí lo que tengo Tengo D D D D D D Me te peo Justamente acá Con el gancho desde aquí Aún me toca ir corriendo, ¿sabes? Que triste Acá y que no nos toquen la torretica La Morgana si esquivas No hace mucho gano, bueno No tiene todos los dientes ¿Qué es esto? Eh, cada cuatro ataques Estoy hecho Y fíjense Me persino Un mágico Adicional Uh, que interesante Madre mía, la Jinx la tiene... La tiene fina, ¿no? ¿Me mató el minion? No Uy, no me mató Me quedé a 20 de vida ¡Ahhh! 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 ¡La ver... Yo solo vuelvo vaqueo Vuelvo vaqueo Vuelvo vaqueo Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo vas con la morgana? No sé, casi me parten ¿Cuál es? Espera, espera, espera La Jinx, hola Jinx Ven que tenemos que hablar una cosita Que mi habilidad revela y que hace No, ni loco Mi ulti es un poquito Un poquito jugársela, ¿sabes? ¿Con una bomba? No, te teletransporta a los adversarios Ay, me mató la torre Y yo, yo ahí Yo ahí Tengo TP Che, la Jinx La Jinx como que rendió 1100 de oro y se compró las botas Dijo, así me muevo un poquito más rápido Para que no me mate He, he, he Repartimos Jeje Jeje Tru, tru, tru Ah, que se te pillaste Cabrón Joder, ¿pero qué? ¿Cuánto dura la Jinx? Muerta, no dura nada No, justo estaba pensando en el enemigo Tú no dijiste que la mataste recién Y le pego por accidente, ¿sabes? Listo, dale Snyder duro ¿Qué? Ah, bueno, Snyder ha abandonado la partida, se viene Cuando abandonaste la partida, ¿lo hiciste del todo o a campo traviesa? Iba caminando, no sé Uy, 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 me parté Uy, 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 me parté Uy, 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 pasé un único también De vida, maná Maná, maná, pipí, porigo El Pyke llora más Parece una puta mujer ¿Cómo? El Pyke, que llora más Eh, me quitaron mi sub Madre mía, no puedo hacer nada No tengo ni la ulti ¿A quién le importa? No puedo Mi ulti me permite ver A todos los campeones en el radio Y hacerme un TP instantáneo A ellos Enemigos, ¿eh? Enemigos ¿Te conoces que enemigos? Es cuestión de suerte Es un poquito difícil Raro el personaje ¿Sabes? Todo o nada Vale Ahí viene atrás en arbustos, ¿eh? Con luces y tan arbustos No, un polo, luz, cabrón Bueno Estoy tratando de agarrar en luz Hay, hay uno, hay uno Hay uno, la más Hay uno por ahí Sí Lo vi de reojo No hice como Estoy haciendo de support Impresionante, ¿eh? Ya vamos a ver si me dejas una kill Uno de estos días Re nojado el tipo Vamos, vete, 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 vete Genial Genial esa Esa curación Esa curación Ay, qué cosa parda Nooo Nooo Esa cuesca me la embocó Decí que le subí la vida a este tipo, macho Me gustaría saber desde donde, ¿sabes? Oh yeah, me encanta A mi también A mi mate Voy pa' allá, mijo A ver, mira, la concentración es nether, eh Y quién se lleva primero los minions, ¿no? Eso no puede faltar No, no falta Me parece que te hubiera dado la rea crónica de poritos Cada rato tengo cagando poritos Es nether, con poro no puedo, eh Que este personaje no va muy allá Ah, ya me aburrí esa torreta Ni por asomo me las deja, eh Ni por asomo No te dejo minions, que son lo más importante de esta vida Está abajo de la torreta Ven, vamos a hacerle un buff No, vuelve No se la fue a la torreta no, de nada Creo que la Morgana no ha muerto, ¿no? Por manos de nosotros No, la mató una vez la torreta y me llevó a la torreta Ah, no, es que Llevaba dos muertes, no sé cómo, pero llevaba... ¡Olo! Otra vez, macho ¿Pero qué me quieren hacer? Te tiene una tirria la Jiggs Te tiene una tirria Te tiene una tirria Creo que la maté una vez ¡Hala, hala, nether! ¿Qué pasa, qué pasa, mi hermano? Soy cubano, mi hermano ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Ay, nether! Te voy a morder a mi hermano Sí, sí, me la parten, me la parten, me la parten, eh Me la parten ¡Vamos! ¡Hala, Leila Ioi! Voy a tratar de parar a Leila Ioi, eh Deseame suerte Es mi día de suerte ¿En serio me va a matar la Morgana? ¡Y me mató la Morgana! ¡Genial! Pero yo creo... Yo creo que la Jiggs me debe tener una tirria De esas... Le pego una salvada A la torreta de Smith Que no es ni medio normal, nether Hala, no sé si el talón y el Pyke este Vamos, talón El Pyke podría dejar de hablar, ¿no? Sí ¡Pero bueno! Déjalo Es su fantasía sexual, nosotros no se la vamos a quitar Bueno, chicos ¿Se escucha? ¿Y nos hacemos dragón? Vamos Y vamos Dale, ¿dónde está? Te entendería que es el mismo lugar que está ¿Pero por qué te vas...? Ve, no voy a ir, pero ¿por qué te vas por ahí? Porque según la máquina está en la ruta más rápida, ¿sabes? A ver si llegó antes de esto ¿Te imaginas que llegó antes? No, no Ah, creo que sí llega antes Mira Así que por adentro se llega más rápido Vaya novedad Te espero, nether, ¿eh? No Te digo nada Vamos, dale Vamos, dale Vamos, ahí Como soy el support Vamos Di que sí Vamos Vamos, déjamelo, Lamaos No seas malo No seas malo Gracias, Lamaos Gracias, Lamaos ¿Tú crees que las matamos? Como que las matamos? ¡Ah! ¡Es una Jinx! Ni usando habilidades Bueno, si unas habilidades No, no me la deja ¡No me la deja ni regalada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale Vamos Bueno, la Jinx La Jinx Me está dando toda la fortuna hoy Gracias, mi querida Jinx Te quiero Yo no entiendo porque Es la primera vez que veo una Jinx entregarse tanto, macho Se entrega... Por su amor Tengo 1700 de oro, eh Y viene la... Es rápido que viene la Morgana Y la torreta también, eh Ojo Ojo Que este pibe no para Hoy Hoy te está vengando de todas las veces esas Que no pudiste, ¿no? No se la pegué No tengo... ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Ahí está! Una Jinx para ti Una Jinx para ti Una Jinx para ti Una Jinx para la Maos, por favor Me está cuatro Me está cuatro copas Vamos a hacer la Maos, como mola Y decían que... Y decían que ADC ADC no... Nada de nada La envidia mata La envidia mata La envidia mata, chicos La envidia y el compañero La envidia te deja en la calle Más si eres Spike Más si eres Spike También mata, pero esas buenas Esas que hacen en el Kokorilla Por lo menos, no sé como todos saben de pronto Que el Kokoro significa corazón, ¿sabes? Es que así le decimos a los jóvenes Quiero matar a alguien ¡Ay, no ha matado a alguien! ¡Ay, qué vergüenza! Ah, no, sí, ya mató a dos Ya me lo iba a reír Yo dije, a la verga, este men no lleva ni uno ¿Qué digo? Y se hace llamar Pike ¿No sabes qué fue lo peor que dijo? Quiero una S ¿Puedes subir? No, no puedo No, no puedo, ¿sabes? Estoy tan vendido que de las tomas No, es que me subió El pin a 20.000 Por eso decían, no puedo La segunda vez Ya no sé cuántas veces Que me tengo miedo La ulti de la mina esta De frente, ¿sabes? Dios mío Que no vaya a aparecer por el borde Mátame, 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 mátame ¡Uy! Que zafada, papu Que zafada, papu Ojo que nos quieren bajar la torre Ojo que nos quieren bajar la torre Vámonos, vamos, 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 vamos La que se le va a amar a estas chicas ahí abajo ¡Uuuh! ¡Sigüeya! Bueno, eso fue espectacular, ¿eh? Hay que admitirlo, en Eder Vamos, vamos, vamos Un GG Un like, miren chicos Esto tienen que dejar ustedes en los videos Un hermosísimo like Yo no puedo creer que este Con este personaje asqueroso Sea la mejor partida de la semana En Eder, no, no te la juegues, no te la juegues Que está bien que nos la estemos sacando La estemos poniendo sobre la mesa Pero hay un límite para Sí, sí, eh Ah, es que acá hay un minion en el... Ah, bien Otra vez ¡Qué tirria, macho, le tengo! Dios mío Estoy harto, me tiene, macho Comiendo bombas a promoción Vámonos Me acabo de matar una monja Eh, Eder Mucho, ¿sabes? Se hará mucho Se hará mucho Se hará mucho Espera que entregar Reparezco en Eder Eh, hacha algo para el video Te voy al baño Ahora vengo Mientras queramos ir al baño Yo sigo mirando con habilidad No sé si me la dieron Pero no sé ¿Cómo? Dice, haz clic para consumir Y obtienes oro ¿Tu parte? ¿Cómo? ¿Dónde? No entendí Pero bueno Pero bueno chicos Sigamos con el video Nosotros no nos preocupamos de nada No puedo comprar nada Genial Ahí está El lag, el lag Es que antes me deja jugar Ay, Dios mío Vamos a ver chicos Vamos, vamos Necesitaría un poquito La mouse Para que me ayudara Pero bueno Nosotros vamos A lo nuestro Quiero ver Que es esta habilidad Porque Ah, me dio Ah, ya entendí Ah, me dio Pike O yo no sé ¿Cómo es que es la cosa? Creo que ahí viene chicos La mouse Vamos a Voy a tratar de reventar Lo que viene siendo todo ¿Ya dice? Pero Mal La vi no chicos No, la mouse Vente la mouse Ayúdame Compañero ¿Me escuchas? Oh, sí Te escucho Vente A ese Porfa Neiglaos Corre Habla Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada del auditio Vale Porque el concepto No hay otra cosa Ok Ok Estoy usando La Jinx Hombre Jinx Ya ni pergunto ¿Sabés? Launya Como ¿Qué eres tan mala gente, chavala? Muy bien, Nether. Felicidades. De nada. De nada, te salvé. La colita te salvé. Ay, de face. El de mí me comentan que... Me comenta, que me comenta, que me comenta. Que no me comenta, que no me comenta. Ahora tengo dos atrás, ¿no? Sí, muy bien. R, 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 que te quiero, R, R, que te quiero. R, R. Voy coordinando los audios. Ah, el Pyke solo quiere es una S y se quiere ir a... A pastar. Con razón. El Pyke solo quiere ganarse una S. ¿Y por qué quiere ganar? ¿Cómo quiere para conseguir una S? Ah, sí. Que porque creo que es el nuevo personaje, entonces... Quiere... Quiere hacer maravillas. Pero, güey. Maravillas le van a dar. Por cierto. Por cierto, por cierto, por cierto. ¿Estás haciendo dragón tú solo? Sí. Dragóncito del bonito. Yo me voy a tirar una torreta de mil. ¿Te parece? Hay veces que no me compras las cosas, no sé por qué. Hay veces por el A. Por el pink. Una torreta de mil. Por el lag. O por el pink. ¡Me la juego! Nether, la Mumu está un poquito fuerte, ¿sabes? No sé por qué. La Mumu, el cabrón. Con lag y todo. A la madre. ¿Tú qué dices? ¿La ganarán o la perderán? ¿Te arrepentirán? Ahí no. ¿Estás ahí adentro? Estaba. ¿Viste cómo juega bien la... La Eli hoy? Sí. Y mira el Pyke. Ni el Pyke lo de cómo. Como torre. Hijo de Dios, mayor. Se está cruzando todo el mapa. El cagazo. Igual a la verga, con rango. Hoy contigo lo más. No creo que alcancemos, ¿o sí? Ah, no, si alcanzamos. Solo hay enemigos. Vamos, la ma... Vamos, la ma... Vamos, la ma... ¿Estás segura de lo que vamos a hacer? Todo eso. No importa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y la Mumu está muy fuerte, ¿eh? Bueno, tenemos una Jinx por un lado. Tenemos... Bueno, tenemos ahí por una skin. Adiós, muy buenas. Vamos a tirarnos ese... Ese nexo. Creo que Morgana se vino por jungla. Sí, sí. La veo. La veo. Dale. Dale, no importa, no importa, no importa. Listo, listo, minions. Que aquí dejemos pasar a los minions y ya la tenemos. Vamos, Sener. Vamos. 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 Listo. Ahí está, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Un like y un favorito. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, güey. Por...